Hoy hace mi voz gritando a la ciudad Pues nunca me hablo de ti Pues tú llegaste y me cambiaste la ansiedad Con mucho lo mentir Pues me haces reír, me haces llorar A las demás discriminar Es lo que me haces tú En una cuerda floja caminar Y por ti hasta matar Es lo que me haces tú Y yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Es lo que me haces tú Y yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Eres tú Yo sé que a veces soy difícil de entender Pero tú siempre me comprendes Y cada vez que disfruto de tu presencia Ausencia Hace brillar tu ausencia Cuando no estás Pues me haces reír, me haces llorar A las demás discriminar Es lo que me haces tú Es lo que me haces tú Y yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Mi cuerpo adicto a ti Es lo que me haces tú Mira lo que has hecho tú En mi mente un revolú Mira lo que has hecho tú Mira lo que has hecho tú En mi mente un revolú ¡Suscríbete! Es lo que me haces, mira lo que has hecho tú Es lo que me haces, en mi mente un rebolo Es lo que me haces, mira lo que has hecho tú Es lo que me haces, en mi mente un rebolo Es lo que me haces, mira lo que has hecho tú Es lo que me haces, en mi mente un rebolo Es lo que me haces tú